Bueno, vinieron tres personas que tienen que ver con una tarea que hacen habitualmente, que es el seguimiento de los proyectos que está financiando la Secretaría de Hábito y Desarrollo Humano, la subsecretaría, y bueno, en ese marco lo que estuvimos haciendo recién era la visita de obra del barrio, ellos no habían venido a conocer el barrio, uno de los técnicos en realidad ya había participado de una serie de proyectos previos que se desarrollaron en Villa Constitución, en el proyecto de San Cayetano, con la afectación de infraestructura en el sector, y bueno, de alguna manera también era como recuperar todo ese proceso con el cual lo veníamos trabajando. Concretamente el proyecto de Luzurega ya lo venimos contando desde hace un tiempo largo, pero es la provisión de infraestructura y equipamiento por un monto total de casi 50 millones de pesos, y eso incluye un apartado específico de desarrollo humano, bueno, eso quiere decir una serie de actividades de capacitación y de fortalecimiento ciudadano, que por eso también una de las técnicas que está acompañando, una de las funcionarias, es la responsable del área social de la subsecretaría, así que desde ese lugar también está ahora interactuando con técnicos del municipio en ese sentido. Así que bueno, simplemente se trató de una visita de obra, porque se hizo el primer desembolso de dinero, nos encontramos con la gente de la empresa que estaba replanteando las redes de agua, y ahora lo que vamos a estar haciendo es una adecuación de un punto específico del proyecto que tiene que ver con el nido, que es uno de los equipamientos que se va a implantar en la plaza, así que bueno, sobre eso estamos teniendo una reunión de trabajo al respecto, y que bueno, seguramente también va a tener su incidencia en el desarrollo del proyecto en su totalidad. De esta recorrida formó parte también el Intendente Municipal, Jorge Berti. Recordemos, ¿qué autoridades nacionales formaron parte del recorrido? Manuel Godoy, Manuel Godoy es el responsable de la región centro, de la subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano. Bueno, Celeste es la responsable del área social, como te estaba mencionando, y Maximiliano del Campo es el responsable de la parte de desarrollo urbano, específicamente dentro de la secretaría. El responsable directo es Manuel, y es con el equipo con el cual venimos trabajando desde la presentación del proyecto, su evaluación, y ahora simplemente una instancia que tiene que ver con el reconocimiento en términos de la evaluación que el mismo implica. ¿Cómo continuará? ¿Cómo continuará? En principio lo que nos vinieron a plantear es un próximo desembolso, así que para eso tenemos que rendir esta primera instancia. Para eso ya se hizo la adjudicación, como te decía, la empresa está trabajando, la empresa que ganó la licitación, las tres licitaciones que se hicieron de las tres obras que van a estar dando inicio en el barrio, que están iniciándose en el barrio, son cordón cuneta, agua, y esta infraestructura, este equipamiento que se llama nido. Así que bueno, lo que tenemos que hacer es en el plazo del mes que viene poder estar haciendo las rendiciones correspondientes para tramitar el importe que está siguiendo. Es decir, el proceso que tiene la obra en su conjunto es que se van desarrollando por etapas, una vez que se certifican esas etapas se transfiere por parte de la Nación el dinero para la etapa siguiente. Por eso es importante cumplir con los tiempos, con las formas y con cada uno de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la obra. Gracias.